¡Ah, mami! Es de 1995, me parece, y que solo pueden ir profesionales del sector, no está abierto al público, aunque este año creo que sí lo han abierto para todo el mundo, pero no estoy muy segura, pero harían bastante bien el hacerlo, aunque a saber lo que puede costar eso. Lo que iba yo es a contaros básicamente sobre los juegos que van a salir ahora al mercado dentro de unos meses o dentro de un año, que más me han llamado la atención, tanto para bien como para mal, porque, por ejemplo, Microsoft lo ha pegado, pero a lo bestia, o sea, ha sido brutal, pero sin embargo Nintendo está que se hunde. Entonces yo quiero hablar de esos niveles, de los juegos que van a salir ahora, que se esperan, que están, que queda chicha, que tú quieres jugar a eso, y hay otros que no te convencen demasiado. Así que voy a hablar de unos cuantos, no voy a hablar de todos porque si no me podría tirar aquí como un día entero grabando. Bueno, vamos a ver todos los juegos que, en mi opinión, son los que van a merecer la pena y los que se van a llevar un hostión grande. El primer juego del que quiero hablar es Fallout 4. El Fallout 4 llevamos ya mucho tiempo esperándolo, y a ver, personalmente yo nunca he podido ponerme a jugar a los juegos de Fallout, pero sí que he estado viendo mucho gameplay, muchas cosas, yo sé lo que es el big boy, sé lo que es el muñequito de Fallout 4, y la verdad es que tanto la conferencia de Microsoft como Ubisoft en PlayStation ha tenido mucho auge. El follow, el que se está esperando, y la verdad tiene un muy buen gráfico, la historia está muy bien también, y personalmente, si pudiera, me lo podría comprar para probarlo. La verdad es que en el E3 se hicieron un gameplay, no hicieron un trailer como suele hacerse también, sino que jugaron en la propia conferencia, y la verdad es que estaba bastante bien, además es un mundo bastante abierto, puedes hacer un montón de osas, y tienes a tu compañero, el perrito, que no me acuerdo cómo se llama, que me parece que en los otros juegos sí tenía ocasión de morir, pero en este no se puede morir, así que eso es una ventaja para algunos, la verdad. Otro de los juegos que me ha llamado bastante la atención, pero no me convence mucho, es el Assassin's Creed Syndicate. Lo que me convence mucho en el sentido de que mucha gente piensa que Assassin's Creed está siendo una saga súper larga, pero que se está expandiendo demasiado rápido, ¿no? Estamos con el Assassin's Creed 3, luego Black Flag, luego el United, el Syndicate, el Rogue, van a sacar uno, creo que lo han sacado ya uno que va sobre China, que es para PS Vita. O sea, están dándole mucho, porque también el Assassin's Creed vende mucho, pero desde mi perspectiva, Assassin's Creed murió desde el Assassin's Creed 3, ya Black Flag fue algo distinto, ya no es lo mismo la jugabilidad, está bien, pero creo que está mejor en otros juegos, y luego el United, el United tiene una cantidad de fallos que flipas, pero bueno. Me gusta en el sentido de lo que se desarrolla en Londres durante la revolución industrial de 1800 algo, no me acuerdo, pero van por ahí los tiros, y tiene bastantes cosas que me gustan, por ejemplo, tú ahora mismo tienes un sombrero de copa ahí, pues puedes pasar de ser refirido delante a la gente, luego te puedes poner la capucha para ser un Assassin's Creed, digamos. Y el tema de los carruajes, y el tema de tener una especie de cuerda, con la que tú puedes saltar de un edificio a otro, estás en el suelo, puedes coger la cuerda y tirarte para arriba de una manera muy rápida. La verdad es que ese tipo de jugabilidad me gusta, me llama la atención. Bueno, necesito la P4 para eso. ¡Vamos! Y aunque llevo tiempos de jugar a un Assassin's Creed, debido a que los próximos que han salido han sido para Playstation 4, yo no tengo para Playstation 4, pues me he dedicado más bien a ver Game 3, aún no he tenido oportunidad de jugar al United, pero no sé, yo le doy oportunidades a este juego, porque se ve bastante bien, luego ya cuando salga al mercado veremos la realidad de este juego. Atención, que ahora viene el mejor juego de todos, déjase la ironía. Final Fantasy VII Remake, que es como... No, 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 así no. Me gusta y a la vez no me gusta, porque... A ver, si lo hacen exactamente como, yo te digo, como el Final Fantasy VII de antes, de la Playstation 2, me parece perfecto, o sea, que lo hagan, pero que no le cambien nada. Si empiezan a meterle al personaje, le cambian, pues, yo qué sé, la historia va de una manera y ahora va de otra. Entonces, hay tanto hype de ese juego, desde que salió en el E3, que la gente se volvió loca, gritando que si es Remake de Final Fantasy VII, ojo, Dios mío. Yo, mientras lo hagan, sí, ya te lo he dicho, mientras lo hagan bien, perfecto. Pero como lo cambien, la gente se va a llevar una decepción muy grande. Luego hay otro. Hay un juego que se llama Unravel, que es un muñequito de hilo, que es hecho de una hebra de hilo, que simplemente es un juego de plataformas, de hecho, de E-Sports, pero por cierto, nunca se ha metido en un juego de estos de plataformas, ni puzles. Y es un... Lo siento, pero es que... Es súper mono, o sea, me encanta ese juego, no sé por qué... Es súper bonito y música súper chula, y lo ves y es como... Está súper chulo, yo necesito jugar a eso. Yo voy a comprar la Xbox One solo para jugar a esa mierda, o sea... ¡Me mola! Está súper chula y otro que no sé qué coño es. O sea, está chulo, pero todavía no sé cuál es la finalidad de su juego. Es The Last Guardian, que al principio es un juego de japonés, porque el chico en el gameplay que hicieron en la conferencia hablaba en chino o japonés, no sé lo que hablaba, pero el caso es que tú eres un chavano que va por un bosque o por un mundo súper vacío y tienes una especie de hipogrifo con cara de perro, con cola de gato y con alas, que básicamente te protege y te ayuda a avanzar. O eso es lo que yo he visto, no sé de qué va básicamente, por eso tengo la duda, pero lo veo... Lo veo bien, no sé, está guay. Me gusta Rise of Thor Raider, que otro Thor Raider más que me vas a decir. La verdad es que se le ve mucho más jugable, más movimiento, más venga, yo puedo hacer todo lo que quiera, pero personalmente, desde el Thor Raider 3, de la Playstation 1, creo que ese era el mejor juego que ha habido de Thor Raider. Después lo demás ha sido subir por gráficos, por no sé qué, por historia. Yo me quedo con el Thor Raider 3, sinceramente, a mí ese me mola, a mí me encanta meterme en la mansión y coger al mayodromo y meterlo en la cámara de los jamones y dejarlo ahí. Era lo que más me gustaba del juego, o sea, me entretenía un montón y seguro que Rise of Thor Raider no tiene esa mansión. Pero bueno, la verdad es que la historia que nos planteaba el gameplay estaba bastante bien y es otro juego al que me gustaría jugar. ¿Habéis visto que Pikachu? Es como mi cabeza de grande y tiene una mierda de cuerpo, pero luego tiene una pedazo de bola. Nintendo lleva decayendo muchísimo tiempo, sobre todo desde que salió la Wii U, porque nos preguntaba mucha gente que éramos fans, si somos fans de Nintendo, nos preguntamos dónde coño está Nintendo. Es la pregunta, ¿dónde coño está la N de Nintendo? Porque ahora no puedo pasar a la N de la W. Y vale así que la Wii está bien, tiene muchas cosas, puedes hacer muchas cosas con ella, ¿vale? Y pegó fuerte, pero de la Wii a la Wii U, yo no veo diferencia. La Wii, pues con el bandito este que llevas en la mano y la Wii U tienes una pantallaca en la mano y puedes jugar, si puedes mirar aquí, puedes mirar a la pantalla lo que tú quieras, pero no hay más. Yo creo que eso, no les hacía falta hacer una consola más. Eso es lo que les está haciendo decaer y también porque se han olvidado de lo que es Nintendo. Porque hay muchas sagas de Nintendo que se han quedado ahí abandonadas. Han pasado a la Wii y a la Wii han pasado al juego que... No sé. La Wii es una consola más familiar, más para familias, como con Mario Creeo, que les gusta jugar con eso. Pero para lo que es la gente que les gusta jugar, juegos como Call of Duty, Don't Raider, The Last of Us, Assassin's Creed. La Wii es una forma de entretenimiento, es decir, pues voy a jugar a esto, voy a jugar a los juegos, voy a jugar a Mario Kart 8, pero por cierto, Mario Kart 8 está muy chulo, es lo único bueno que he visto de la Wii U. También puedo decir que además de otros juegos que no han salido en el E3, a ver, el E3 saca lo más novedoso, digamos, lo que la gente espera, pero hay una larga lista de juegos que van a salir este año y entre este año y el año que viene, que flipas, de hecho, uno de ellos va a ser el Beyond 2, Beyond 2 Soul 2, o sea, el problema es que va a ser solo para el PlayStation 4. Y la verdad que sí necesita otro juego porque el final, no voy a decir cuál es el final, pero ese final da camino a dame otro juego porque tengo que ver lo que está pasando ahí en ese mundo, que ese mundo, ese mundo, no puedo decir nada. Me he quedado blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!